Gran asistencia con el pecho de Geriel De Santis. Bienvenidos chicos a mi canal. El día de hoy se enfrentaba a Carlos Manucci y Alianza Lima, equipo del delantero venezolano peruano Geriel De Santis por la jornada 10 de la liga peruana y el delantero vio acción, entró en el minuto 82 y dio una espectacular asistencia con el pecho para el cuarto gol de su equipo y golear así 4 a 0 a Carlos Manucci. Vamos a ver la asistencia, pero primero que nada me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo y dejan en los comentarios qué te pareció la asistencia de Geriel De Santis. Comenzamos. Minuto 43 con 46 segundos de la segunda parte atacaba Alianza Lima por el sector izquierdo, ya ganaba 3 goles por 0, la tiene Hernán Barcos, juega con su compañero, la pierden, pelea Barcos, se va a trompicones, perdón, pierde el balón ahí, Sebastián Rodríguez recupera, se la toca, a De Santis que la pasa con el pecho, gol, 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 qué golazo, qué asistencia de Geriel De Santis con el pecho, con toda la intención de dársela a Barcos y ponerlo de cara al gol, qué asistencia, por favor, la de Geriel De Santis, qué gesto técnico espectacular, se lo reconoce Barcos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esa asistencia con el pecho que el delantero tiene toda la intención de hacer, vamos a ver, esperamos la repetición de la jugada, vamos a ver qué asistencia acabamos de ver, qué asistencia, por favor, la repetición ya, queremos ver la repetición, ahí, ahí, sale Sebastián Rodríguez, muy bien, con el pecho, Geriel De Santis, cómo se la deja con toda la intención del mundo, veamos de vuelta, acá, Sebastián Rodríguez, se la toca con el pecho, qué gesto técnico, por favor, ahí se ve muy bien, acá se ve muy bien, acá se ve muy bien, acá se ve muy bien, ahí, ahí, acá, acá está, acá está, acá está, cómo acomoda el cuerpo, se la deja servirita, qué gesto técnico, por favor, y en Hernán Barcos quedaba mano a mano con el portero que termina fusilando y anotando así el cuarto gol de Alianza Lima, con este gran, gran pase de Geriel De Santis, así que nada, si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo, y deja en los comentarios qué te pareció este gran gesto técnico del delantero venezolano, peruano, te leo, chao.